continuamos con esta obra de juan bautista alberdi 1 situación constitucional del plata la victoria del monte de caseros nota nombre del lugar en que ha sido batido rosas el 3 de febrero de este año de 1852 no coloca por sí sola a la república argentina en posesión de cuanto necesita ella viene a colocarla en el camino de su organización y progreso bajo cuyo aspecto considerada es un evento tan grande como la revolución de mayo que destruyó el gobierno colonial español sin que se pueda decir que hemos vuelto al punto de partida por los estados no andan sin provecho aún el camino de los padecimientos nos hallamos como en 1810 en la necesidad de crear un gobierno general argentino y una constitución que sirva de regla de conducta a ese gobierno toda la gravedad de la situación reside en esta exigencia un cambio obrado en el personal del gobierno presenta menos inconvenientes cuando existe una constitución que deba regir la conducta del gobierno creado por la revolución pero la república argentina carece hoy de gobierno de constitución y de leyes generales que hagan sus veces este es el punto de diferencia de las revoluciones recientes de montevideo y buenos aires existiendo allí una constitución todo el mal ha desaparecido desde que se ha nombrado el nuevo gobierno la república argentina simple asociación tácita e implícita por hoy tiene que empezar por crear un gobierno nacional y una constitución general que le sirva de regla pero cuáles serán las tendencias propósitos o miras en vista de las cuales deba concebirse la venidera constitución cuáles las bases y puntos de partida del nuevo orden constitucional y del nuevo gobierno próximos a instalarse he aquí la materia de este libro fruto del pensamiento de muchos años aunque redactado con la urgencia de la situación argentina en él me propongo ayudar a los diputados y a la prensa constituyentes a fijar las bases de criterios para marchar en la cuestión constitucional ocupándome de la cuestión argentina tengo necesidad de tocar la cuestión de la américa del sud para explicar con más claridad de dónde viene dónde está y a dónde va la república argentina en cuanto a sus destinos políticos y sociales 2 carácter histórico del derecho constitucional sudamericano su división esencial en dos períodos diferentes todo el derecho constitucional de la américa antes española es incompleto y vicioso en cuanto a los medios más eficaces de llevarla a sus grandes destinos voy a señalar esos vicios y su causa disculpable con el objeto de que mi país se abstenga de incurrir en el mal ejemplo general alguna ventaja de sacar de ser el último que viene a constituirse ninguna de las constituciones de sudamérica merece ser tomada por modelo de imitación por los motivos de que paso a ocuparme dos períodos esencialmente diferentes comprende la historia constitucional de nuestra américa del sud uno que principia en 1810 y concluye con la guerra de su independencia contra españa y otro que data de esta época y acaba en nuestros días todas las constituciones del último periodo son reminiscencia tradición reforma muchas veces textual de las constituciones dadas en el periodo anterior esas reformas se han hecho con miras interiores unas veces de robustecer el poder en provecho del orden otras de debilitarlo en beneficio de la libertad algunas veces de centralizar la forma de su ejercicio otras de localizarlo pero nunca con la mira de suprimir el derecho constitucional de la primera época lo que tenía del contrario al engrandecimiento y por el progreso de los nuevos estados ni de consagrar los medios conducentes al logro de este gran fin de la revolución americana cuáles son en qué consisten los obstáculos contenidos en el primer derecho constitucional voy a indicarlos todas las constituciones dadas en sudamérica durante la guerra de la independencia fueron expresión completa de la necesidad dominante de ese tiempo entre paréntesis leo tal cual está en esa época en vez de escribirse expresión se escribía expresión lo voy a leer textual esa necesidad consistía en acabar con el poder político que la europa había ejercido en ese continente en este continente empezando por la conquista y siguiendo por el coloniaje y como medio de garantir su completa extinción se iba hasta arrebatar le cualquier clase de ascendiente en estos países la independencia y la libertad exterior eran los vitales intereses que preocupaban a los legisladores de ese tiempo tenían razón comprendían su época y sabían servirla se hacía consistir y se definía entonces todo el mal de américa en su dependencia de un gobierno conquistador perteneciente a la europa se miraba por consiguiente todo el remedio del mal en el alejamiento del influjo de la europa mientras que reábamos contra españa disputándole palmo a palmo nuestro suelo americano y contra el sistema monárquico de la europa disputándole la soberanía democrática de este continente nuestros legisladores no venían no veían nada más arriba de la necesidad de proclamar y asegurar nuestra independencia y de sustituir los principios de igualdad y libertad como bases del gobierno interior en lugar del sistema monárquico que había regido antes en américa y subsistía todavía en europa la europa la europa no será antipática por su dominación y por su monarquismo en ese periodo en que la democracia y la independencia eran todo el propósito constitucional la riqueza el progreso material el comercio de la población la industria en fin todos los intereses económicos eran cosas accesorias beneficios secundarios intereses de segundo orden mal conocidos y estudiados y peor atendido por supuesto no dejaban de figurar escritos en nuestras constituciones pero sólo era en clase de pormenores y detalles destinados a hermosear el conjunto bajo ese espíritu de reserva de prevención y de temor hacia la europa y de olvido y abandono de los medios de mejoramiento por la acción de los intereses económicos fueron dadas las constituciones contemporáneas de san martín de bolívar y de o'higgins sus inspiradores ilustres repetidas más tarde casi textualmente y sin bastante criterio por las constituciones ulteriores que aún subsisten contribuía a colocarnos en ese camino el ejemplo de las dos grandes revoluciones que servían de modelo a la nuestra la revolución francesa de 1789 y la revolución de los estados unidos contra inglaterra indicar el modo de su influjo para prevenir la imitación errónea de esos grandes modelos a que todavía nos inclinamos los americanos del sud en su redacción nuestras constituciones imitaban las constituciones de la república francesa y de la república de norteamérica veamos el resultado que esto producía nuestros intereses económicos es decir en las cuestiones de comercio de industria de marina de inmigración de que depende todo el porvenir de la américa del sur el ejemplo de la revolución francesa nos comunicaba su nulidad reconocida en materias económicas sabido es que la revolución francesa que sirvió a todas las libertades desconoció y persiguió la libertad de comercio la convención hizo de las aduanas un arma de guerra dirigida especialmente contra la inglaterra esterilizando de ese modo la excelente medida de la supresión de las aduanas provinciales decretada por la asamblea nacional napoleón acabó de echar la francia en esa vía por el bloqueo continental que se convirtió en base del régimen industrial y comercial de la francia y de la europa durante la vida del imperio por resultado de ese sistema la industria europea se acostumbró a vivir de protección de tarifas y prohibiciones los eeuu no eran de mejor ejemplo para nosotros en política exterior y en materias económicas aunque esto parezca extraño una de las grandes miras constitucionales de la unión del norte era la defensa del país contra los extranjeros que allí rodeaban por el norte y sur a la república naciente poseyendo en américa más territorio que el suyo y profesando el principio monárquico como sistema de gobierno la españa la inglaterra la francia la rusia y casi todas las naciones europeas tenían vastos territorios al derredor de la confederación naciente era tan justo pues que tratase de garantirse contra el regreso practicable de los extranjeros a quienes venció sin arrojar de américa como hoy sería inmotivado ese temor de parte de los estados de suramérica que ningún gobierno europeo tienen a su inmediación desmembración de un estado marítimo y fabril los estados unidos tenían la aptitud y los medios para hacer una y otra cosa y les convenía la adopción de una política destinada a proteger su industria y su marina contra la concurrencia exterior por medio de exclusiones y tarifas pero nosotros no tenemos fábricas ni marina en cuyo obsequio debamos restringir con prohibiciones y reglamentos la industria y la marina extranjeras que nos buscan por el vehículo del comercio por otra parte cuando washington y jefferson aconsejaban a los eeuu una política exterior de abstinencia y de reserva para con los poderes políticos de europa era cuando daba principio la revolución francesa y la terrible conmoción de toda la europa a fines del último siglo en cuyo sentido esos hombres célebres daban un excelente consejo a su país apartándole de ligas políticas con países que ardían en el fuego de una lucha sin relación con los intereses americanos ellos hablaban de relaciones políticas no de tratados y convenciones de comercio y aún en este último sentido los eeuu poseedores de una marina y de una industria fabril podían dispensarse de ligas estrechas con la europa marítima y fabricante pero la américa del sur desconoce completamente la especialidad de su situación y circunstancias cuando invoca para sí el ejemplo de la política exterior que washington aconsejaba a su país en tiempo y bajo circunstancias tan diversas la américa del norte por el liberalismo de su sistema colonial siempre atrajo pobladores a su suelo en gran cantidad aún antes de la independencia pero nosotros herederos de un sistema tan esencialmente exclusivo necesitamos de una política fuertemente estimulante en lo exterior todo ha cambiado en esta época la repetición del sistema que combina en tiempo y países sin analogía con los nuestros solo serviría para llevarnos al embrutecimiento y a la pobreza esto es sin embargo lo que ofrece el cuadro constitucional de la américa del sur y para hacer más práctica la verdad de esta observación de tanta trascendencia para nuestros destinos voy a examinar particularmente las más conocidas constituciones vigentes en Sudamérica en aquellas disposiciones prominentes que se relacionan a la cuestión de población naturalización y el domicilio a nuestra educación oficial y a nuestras mejoras municipales por la admisión de extranjeros a los empleos secundarios a la inmigración por la materia religiosa y al comercio por las reservas de nuestra política comercial exterior continuamos en el siguiente episodio con esta obra juan bautista verde con el punto número 3 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!